Somos sacerdotes del Señor por una gracia, un regalo, un don. No el sacerdocio no es nuestro, es de Él que lo comparte con nosotros. Es mi primera experiencia como sacerdote de participar en este retiro. Yo me siento muy bendecido porque estoy conociendo, estoy iniciando esta vida ministerial a la cual yo decidí servir a mis hermanos con mucha entrega. Esta ha sido una experiencia muy especial de convivencia, de fraternidad con los hermanos y de encuentro también con el Señor, renovando día tras día nuestra esperanza como sacerdotes, fortaleciéndonos en el seguimiento de Cristo, venciendo nuestras dificultades, nuestros miedos muy humanos. Este retiro ha sido bastante fructífero para nuestra vida personal como sacerdotes. Creo que esto va a redundar mucho en la vida de nuestro pueblo de Dios. Nosotros tenemos que caminar cada día llevándolos hacia el Señor. Y para mí me voy con esto, de aprender y de seguir en la vida de comunión. Confianza en la misericordia de Dios por nosotros, sus hijos débiles. Mostrando la misericordia de Dios con María, nuestra madre de la misericordia y de la esperanza. Confianza en la misericordia de Dios por nosotros, sus hijos débiles.